¿Cómo es el modelo de negocio que estamos utilizando para Dreamware? ¿Cómo es el modelo de negocio? ¿Cómo es el modelo de negocio? ¿Cómo es el modelo de negocio? No solamente nos dedicamos al producto y creemos que podemos aportar a este producto una calidad especial y un toque especial desde nuestro punto de vista y desde la experiencia que tenemos. Y bueno, vamos a explicar lo primero que hay que definir funcionalmente qué es nuestro producto. Básicamente es un producto de filtrado de redes que en su máximo sentido nos puede utilizar como filtrado de firewall, antivirus, antispam y sobre todo para lo que está pensado inicialmente como filtro de contenidos de navegación web. No se trata de un software que se instale en un PC, no es un cliente que instalamos en un equipo, sino que es una solución mixta, hardware y software. Entonces lo podríamos llegar a considerar como un sistema empotrado. Bajo esta perspectiva en la que lo hemos desarrollado, queríamos que fuese muy fácil de usar, muy intuitivo y que el instalador, integrador o incluso el propio cliente fuese capaz de utilizarlo. De hecho, es tan sencillo como enchufarlo a la red eléctrica e interponerlo entre red interna e internet. Por último y no menos importante, bueno, comentar que está basado en software libre, que es prácticamente lo que vamos a estar hablando en las siguientes transparencias. No he ya explicado en qué consiste el producto. El utilizar licencia libre nos ofrece muchísimas ventajas. Nosotros no tenemos que reinventar la rueda, no tenemos que volver a escribir un servidor web para gestionar las configuraciones, ni tenemos que implementar cantidad de tecnologías para hacer algo que ya está hecho en definitiva. Entonces no vamos a poder incorporar en nuestro producto determinadas partes del código, ya sea de otros proyectos hechos por otras entidades o personas particulares que hayan liberado como software libre. Lo vamos a poder incorporar dentro del producto sin tener que incurrir en ningún tipo de coste de licencia. La primera ventaja es inmediata. No tenemos que invertir esfuerzo y el tiempo de mercado que necesitamos para llegar a poder distribuir nuestro producto se reduce drásticamente. Bueno, y partiendo de una base tan sólida como esta, una serie de conjuntos de software altamente testado, probado y utilizado, como pueda ser Apache o PHP o otras tecnologías que están altamente utilizadas y testadas, podemos centrarnos y focalizarnos en realizar determinadas funcionalidades innovadoras sobre este core, ya que hemos llegado en un tiempo muy corto al nivel que ofrecen nuestra competencia, que son más comerciales. Las ventajas de liberar código, aparte de que nosotros reaprovechemos código, liberamos parte de nuestro código para quien quiera colaborar con el proyecto, quiera aportar alguna modificación. Esto lo que permite es crear una comunidad alrededor del proyecto y también nos permite dar más confianza al cliente. Digamos que es una tecnología que no es bloqueante, no obliga a los clientes a trabajar con nuestra tecnología, sino que puede trabajar con cualquier integrador, ya que el software es libre, lo que nos obliga a nosotros mismos a siempre ser los mejores y ofrecer la máxima calidad de nuestro producto. Voy a explicar un poco el modelo de negocio, cómo debe ser sostenible, cómo estamos trabajando, cómo nos gustaría trabajar y qué posibilidades tenemos ahora mismo de trabajar. Nosotros partimos ahora mismo de un canal de distribución clásico. Ahora mismo estamos trabajando con distribuidores en Galicia y en Madrid. Afortunadamente podemos decir que nuestro producto está protegiendo a miles de niños y preadolescentes en Galicia y está empezando ya a comunicarse por Madrid. Y el funcionamiento del canal de distribución clásico yo creo que es fundamental. Existen otros canales que vamos a ver, pero no debemos centrarnos en uno. Debemos, por lo menos en este momento, valorar todos los canales y en un futuro decidir cuál es el que le vamos a dar mayor importancia. Otros canales que pueden ser, pueden ser el de ofrecer el software como servicio. Software as a service, que muchos de vosotros habéis oído, que en ese caso tendríamos nosotros en la nube, digamos a modo de cloud computing, los sistemas de filtrado y los clientes lo que tendrían que hacer serían enviarnos el tráfico a nuestros sistemas para nosotros filtrar en la red. Ya sea tráfico HTTP, para bloqueo de páginas en función de categoría o bloqueo de spam en caso de protocolo de correo. Bueno, al fin y al cabo nos apoyamos en productos OpenSource, los mejoramos y aprovechamos también la experiencia del usuario para mejorar la solución. Contamos con una herramienta online en la que los usuarios están creando una comunidad y están valorando los requisitos que ellos ven más importantes y ellos mismos los van valorando y evaluando. Luego, si queréis, lo miramos. Bueno, productos como catalizadores de servicios, más como catalizador, como driver, como habilitador. También podemos ver que nosotros si ofrecemos un servicio, un producto a muy buen precio, se pueden crear necesidades, sobre todo cuando el producto va creciendo y se va volviendo más complejo para ofrecer todas las características. Puede ser necesario de la formación, integración, interacciones a medida, por ejemplo, con un directorio activo o con lo que sea, o un desarrollo de un módulo específico que requiera el cliente, soporte técnico. Y luego también, pues, valor añadido. Bueno, se puede ofrecer branding para quien quiera tener una página de bloqueo especial, se puede tener también una marca blanca para ISPs. Y, bueno, voy a explicar un poco cómo consistiría el modelo de software as a service que puede funcionar bastante bien con el software libre. Lo bueno que tiene es que requiere una inversión inicial menor y el riesgo también es menor. Digamos que tenemos todo centralizado en un punto. Estamos reduciendo costes. Cuando queremos actualizar, no necesitamos actualizar cada uno de los dispositivos, sino que actualizamos el sistema central y automáticamente todos los clientes van a estar accediendo a un servicio que siempre va a estar actualizado. El soporte es mucho más ágil y más rápido y el cliente puede centrar sus esfuerzos en lo que es su negocio. Aparte de ello, también ofrecemos una mayor disponibilidad. Bueno, como ha comentado Álvaro antes, yo también voy a hablar un poco muy brevemente, igual que he hecho hasta ahora, sobre Open Innovation. Nosotros no vemos la innovación como una meta, sino la vemos como un proceso de mejora continua y en el que queremos fomentar la realimentación del cliente y queremos aumentar la comunidad de usuarios para que participen de forma activa. El objetivo no es llegar a la innovación, sino que queremos que la innovación esté presente dentro del desarrollo de nuestro producto. Y para ello, lo que vamos a hacer es aprovechar también, por un lado, los requisitos del usuario y, por otro lado, la capacidad que tengamos nosotros de ser capaces de entender los requisitos del usuario y plasmarlo en el proyecto. Bueno, aquí tenemos un pequeño diagrama de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de proyectos Open Source. Lo podéis ver en detalle cuando descarguéis la presentación. Es un diagrama que hizo el Mitre en 2001, pero que, bueno, está bastante bien. Bueno, tenemos nosotros unos objetivos de calidad. Hemos partido de la misma filosofía de la que parten los grandes proyectos que encumbran a su web libre, como puedan ser proyectos Apache, Mozilla. Hemos intentado coger la misma esencia para empaparnos de ella y llevar nuestro proyecto en la misma dirección. Y nosotros creemos que, liberando la tecnología y ofreciendo calidad sobre esta tecnología, desde el punto de vista del cliente vamos a tener fiabilidad, usabilidad. El software es muy testable y eficiente. Y desde nuestro punto de vista vamos a poder entenderlo bien, modificarlo y reutilizarlo para otras nuevas funcionalidades. También, una vez explicado ya cómo hemos pensado ir continuando con el sistema de comercialización, explicando la idea natural de la innovación continua, involucrando al cliente como la parte integrante en la dirección de cómo vamos a llevar el producto, todo ello nos lleva a lo mismo, a un desarrollo ágil, a metodologías de desarrollo ágil. Estas metodologías como Scrum, que algunos conoceréis, nos permiten, entre otras cosas, responder muy rápidamente a los cambios que se van requiriendo, ya sean por clientes, normativa, o lo que nos vaya llegando como inputs. Vamos a estar entregando de forma continua y en plazos muy breves de tiempo funcionalidad a nuestros clientes y el trabajo conjunto entre el cliente y el equipo de desarrollo va a ser también una cosa importante. Vamos a estar trabajando muy unidamente con los clientes a través de esta aplicación que he comentado antes. Bueno, atención continua, mejora continua, todo se relaciona mucho con todo lo que hemos estado explicando anteriormente. Nosotros nos queremos dirigir, en principio, a administración pública, pymes y hogar. En función de cada uno de los tipos de cliente, tendremos que utilizar una estrategia u otra. Para la administración pública, concursos públicos, centros educativos, los ayuntamientos son los puntos clave y que hemos identificado como principales. Y dentro de pymes, centros educativos privados y concertados, empresas que quieren también aplicar una política de control y en un futuro también hogar, ir directamente al hogar a ofrecer el filtro de contenidos. Bueno, este es un ejemplo de long tail en el que no hemos elegido grandes empresas como principales clientes para nuestro producto, sino hemos elegido muchos posibles grandes clientes que van a poder también tener presupuesto para este tipo de producto. Por ejemplo, en los ayuntamientos se les va a dotar más de 5.000 millones de euros, aunque no todo para tecnología, y las pymes cuentan con un fondo tecnológico de red.es. Entonces, no es necesario ir únicamente a por empresas grandes. De hecho, es mucho más interesante ir a por estos pequeños clientes, que son más y, a fin de cuentas, van a tener casi igual de presupuesto que las grandes empresas entre todos. Bueno, aspectos económicos importantes, costes directos, costes indirectos, son los que tenemos en función del tipo de contrato que haga nuestro cliente, pues tendrán algunas ventajas en algunos de los puntos. Nosotros lo que ofrecíamos eran dos maneras de distribuirlo principalmente, que era o venta directa o la que vamos a probar también a través de la nube, en cada uno de los casos pues tendrá algunas ventajas y reducirán o costes directos o indirectos. Dependiendo del tipo de cliente también será interesante utilizar uno u otro de estos sistemas de comercialización. Y, bueno, me están diciendo que voy un poquito justo de tiempo, así que, bueno, termino con estas dos diapositivas. El tema de subvenciones es muy interesante. Una empresa que se apoya en software libre y libera su código puede contar con subvenciones y, sobre todo, una que es bastante importante es una que comentaba Álvaro del séptimo programa Marco, en el que, si no recuerdo mal, exclusivamente para software libre se van a dotar un millón de cento mil euros, aparte de otros proyectos que se puedan presentar que pueden ser también software libre. Pero se tiene ya un dinero ya asegurado para pequeños proyectos de software libre. Entonces, también vamos a ver que es muy importante el tema del séptimo programa Marco en la parte de internalización. ¿Por qué? Nosotros vamos a poder ponernos en contacto con empresas europeas o de diferentes partes de Europa o empresas, universidades o centros tecnológicos con los que vamos a poder cooperar para realizar estos proyectos. Entonces, es un punto de entrada para la internalización. Por otro lado, tenemos las cámaras de comercio que nos ayudan para este tipo, la Cámara de Comercio de Madrid que tenemos, el Instituto del ICEX con su programa PIPE que es muy interesante también para comenzar con la exportación de productos y, bueno, comentar que la problemática principal actualmente es el idioma porque no a todos los lugares donde vamos a querer vender nuestro producto van a ser el inglés un idioma importante, bueno, tan importante como quisiéramos y otro los aranceles que podemos encontrar a la hora de intentar distribuir nuestro producto de forma internacional. Así que, bueno, si tenéis alguna pregunta respecto a lo que he hablado de forma un poco acelerada, pues... bueno.